¡Venezolanos! Hemos dado otro gran paso hacia nuestra libertad y el regreso de nuestros hijos a casa. Hoy faltan 99 días porque ya tenemos fecha, 28 de julio. Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, el mundo González Urrutia. Ya tenemos nuestros comandos trabajando en todos los estados, municipios y parroquias de Venezuela y tenemos miles y miles de comanditos con Venezuela porque esta es la organización ciudadana que crece y se expresa, que toma el protagonismo en estas horas. Por eso hoy más que nunca te necesitamos. Necesitamos que todos los venezolanos dentro y fuera del país formemos parte de la gran plataforma 600K para garantizar que cada voto cuente, que formes parte de la gran alianza nacional GANA para transformar a Venezuela y que montes tu comandito porque esta es la hora del ciudadano, del ciudadano organizado. Hoy que hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre en las primarias y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo como lo hicimos el día de ayer. Lo hemos hecho juntos en la mano de Dios y eso es lo que significa llegar hasta el final. Gracias. 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 Gracias.